Música Giro a la vuelta de la esquina se encuentran los tombos y también mis perros Camellos de calle se tumban los drogos, los brujos y sacan los fierros Algunos se asustan, son niños, en estos se les nota que son los nuevos No te hablo de rappers ni notas de huambras, yo te hablo de gente con huevos Una camiseta distinta, un mala facha, buena pinta A mi me gustan peladitas, cada salida una conquista Lo tuyo está fuera de vista, my rimas van rompiendo lista Le meto heavy como twista, ya me estoy violando a la pista Escúchate al loco del barrio que muchos quisieron un día pagarlo Andaban de vergas hablando mientras que yo estuve ahí al frente guerreando Un camellos con el changaro, entramos de frente y sin paro Aguanta mi socio no tema, ya sabe cual es el lema Si compartimos las peladas, como no compartir el tema Voy, es con Arturo Mepo un renoventerote Ya vamos del mismo tiempo que el shota, que el tote Tú hace tiempo pero detrás de ese barrote Por ser cara sucia, también de un mundote Si no me crees, pregúntale a Dregoria de ella Casi nunca tomo pero te rompieron la cabeza una botella Mamá no boto la toalla, Martina ya soy una estrella Mi infancia dicen que es la falla, mi hip hop te deja una huella Pasará drogado en la playa, con una ninfoma navella Este pendejo ni ensaya, ahora amarillo la boca te sella Respira diez veces José, otro día que amanece Y no he dormido nada, y eso que anoche recé Esto es como cuentos de la cripta Yo represent, I love la gente adicta De donde saco mas inspiración Motivos de vida, del dinero adicción Esto es como cuentos de la cripta Yo represent, I love la gente adicta De donde saco mas puta inspiración Motivos de vida, del dinero adicción Del dinero adicción Del dinero adicción We getting busy Are you ready? Are you ready? Are you ready? This is how it should be done I want you to be done I want you to be ready Gracias.